Se nos viene un juego, se nos viene un juego, Gerald, Pichurro contra Pepe Grillo y Churro. Abriendo con faul el Churro, abriendo con faul. Con ron de Churro. Calentando Pepe, calentando Pepe, calentando Pepe. Favol de Pepe. Se prepara Pepe, lleva un faul Pepe Grillo. Con ron. Patea Churro, batea Churro. Con ron de Churro. Batea Pepe Grillo. Con ron de Pepe. Batea Churro, batea Churro. Sacando ajo el Gerald. Batea Pepe. Con ron de Pepe. Batea Churro. Churro cree que está jugando en Masaya. Faul de Churro. Con ron de Churro. Batea Pepe Grillo. Ajo. 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 Ajo de Pepe. Error de Pepe Grillo. Sacaron el ajo. Sacando ajo de Pepe Grillo. Batea Yeral. Patea Pichulo Canta Pagol Ahí está la raya Pagol de Pichulo Un Aul de Hieran Un Foul de Pichulo Piso la raya Se prepara Pichulo Otro Foul de Pichulo Pero ya habían sacado el Aul Dos Aul Dos Aul Parece que la victoria será de Churro y Pepe Delío Se prepara Hieran Pagol de Hieran El juego va a seis carreras por cero Dos Aul Uno de Pichulo Aul de Hieran Ahorita un Foul de Hieran Se prepara Hieran Tiempo, 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 Tiempo Tiempo, Tiempo, Tiempo Victoria, 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 Victoria de Pepe Grillo Tiempo, Tiempo Tiempo, Tiempo 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 Tiempo